hola y bienvenidos a otro fantástico stream vamos a jugar titan persiste ahí con nuestros arcontes tal como incorporación nueva hoy tenemos merchant of the veil te permite hacer persil de turno 2 si te robas un merchant de mano y luego pues bueno pues por tres lo juegas descartas cartas robas cartas no es horrible está bien y el resto de cartas bastante estándar así que vamos a darle una oportunidad vamos fable hemos metido driadas la lista que he copiado lleva driadas es una carta que a veces está bien a veces está mal mola hay una carta que no lleva banquillo y me gustaría que es llevar un par de furis antes que jugué este mazo hecho de menos llevar un par de furia son bastante buenos porque los evocan matar algo a otra cosa que a las que pegarle el persist pero bueno hoy va a ser así pero está titán es lo que más me gusta hacer el modelo creemos pues vamos a ver si podemos hacer persista titán turno 2 por ahora esta mano nos falta un descartador y tenemos un remodel es que vamos un millón de descartadores así que es más difícil tener persistibicho que tener descartadores y tener un remodel si no tienes el lining quizás me la tiraría pero al final el lining te da tiempo contra la mayoría de mazos no contra todos y matar la banda o cualquier otra cosa que tu oponente te juegue vamos a bajar esta tierra para intentar llegar a venerar no antes posible es verdad que esto puede ser un problema es creatividad y cien por cien a ver nuestro oponente nos ha hecho fecha ambas o sea que puede ser cualquier cosa creatividad y cien por cien puede ser creatividad pero no tiene por qué ser creatividad puede ser uno de millones de mazos han hecho bloodcript en vez de hacernos otra tierra esto pinta más a creatividad y pues el derecho bastante probable que sea derecho incluso bastante probable que fuese derecho ha pillado otro dragado un crimen chill y una amalgama la montaña o sea stevens bass o sea si hubiese sido bloodcript bass podría ser más creatividad y siendo stevens o sea es que al pintar perdón puede ser casi cualquier mazo voy a pegar el lining al final ah no no ha entrado nada pues no voy a pegar el lining jale funcionando bueno la pena es que aquí no sacrifica nada pero tampoco importa un ox viene mal el ox ese hubiese estado mucho mejor si hubiésemos tenido un titán en vez de un arconte en este peirín pero bueno tampoco nos podemos quejar es ir a las tierras que tienes pocas tenemos las que necesitamos no es el thrilling en vez de hacer el oxo un scourge tierra girada van a entrar aquí un millón de amalgamas tres amalgamas y tres goals mucha mucha chicha mucha chicha el titán aquí habremos pegado de letal y hay muchos mazos que hacerle arconte de turno 3 es es bastante game pero el componente prácticamente se ha descargado todo el mazo así que vamos robamos carta otro lining toca hacer fable eso está seguro y luego lo que hará aquí todo lo que hará aquí puedo matar esto me entran 9 no me entran 12 fable y entonces tengo un bolt un bloqueador tengo dos bloqueadores seguros es este y estoy dependiendo de lo que haga mi oponente como se tape y como juegue ha tragado una dar blast para poder fechear nos con enano mi oponente me va a hacer dar blast pero bueno me deja bloquear le pego lightning a uno de estos estos van a volver a entrar esto tiene que tener otro clip in chill puede no tenerlo a pegar el line ahí me voy a 6 puede tener un puede tener un clip in chill en mano lo que significa que quizás nos vale es raro me ponente no ha hecho el dar blast quizás no tenía un stop en al final de nuestros atacantes hacer el ox no tienen muchísimas cartas para dragar a ver que es a mira todavía tiene el cuarto clip in chill en el mazo dragadores poco puede puede dragarse todo en este turn no puedo jugar esto más hacer esto más hacer esto bueno es un plan narco bebas y un conflagrar ya quedó el clip in chill entre turnos puede hacer conflagrar y pegaros de letal vamos en bastante mala posición adentro a todo otra vez sin opinar crimen chill quizás todavía teníamos una opción pequeña tenemos una driada ya creo que me voy a descartar a ver que robamos primero a descartar la balacunda me voy a descartar porque quizás con la driada consigo hacer algo ren ren sí que me voy a descartar todo ren me descarto esto bueno si pillo una driada quizás todavía me salvo día 6 y con el arco me va fable muertos aquí aparente literalmente tenía a toda su gente salida ante esto es toda la mesa de todo posible mi oponente bueno ya son pan de endurance de los linings los siglos de tres no son muy malos en este país el ponente lleva es muy posible que lleve líneas blancas así que vamos a meternos cartas para batirlas el bosque es muy malo los hijos por lo demás es súper malo en las cartas contra encantamientos no se tiene que meter más access fall mejor que forza vigo ya bastante pocas cantar verdes no llegas tampoco a ser un persist esta mano no es horrible y no regamos bueno así que es horrible me gusta más la parte del titán que la parte de él de esta mano quitar esto ahora que lo pienso igual está bien meterle una o un par de progenitos puede hacerlo también tenía que haber quitado con la segunda driada tierra roba doble línea blanca y gemstone cavern joder vale eso por lo menos nos salva de que nos draga el siguiente turno que no o sea puede dragar pero no va a poder hacer cataric este titán no es malo si seguramente aquí tendría que haber quedado con él tiene dos manás que si no con la caverna para no haber existido una de las líneas blancas pues una amalgama de hecho bueno mi oponente se podría quitar una línea blanca pero no dos tratar el persist yo creo que no tenemos no hemos robado tierra no hemos robado fetch land pinta fea esta partida no tenemos casi plan tampoco tiene una mano muy buena pero ya nos puede hacer una cataric o alguna carta de estas nos van a volcar de la vida pero también nos ganan así nos hicieron turno 1 línea línea blanca más gemstone cavern en el game 3 cuando la elemental es horrible ayer antes de ayer baja tierra baja tierra eso es un poco raro porque la tierra la quieres para descartar para es cataric y tal si me quiere jugar una cosa a pelo para un sting with imp esta jugada no suele ser muy buena cuando tienes pocas cartas en mano nuestro mazo lleno de tierras hemos metido incluso una tierra más de banquillo sí sí pero que llevamos una tierra más o sea hemos subido una tierra nos hemos quitado un bosque y nos hemos metido dos bosque hijos siempre pienso que estaría bien llevar en este mazo anger of the gods la carta me parece como muy buena tierra por favor hemos hecho aquí nuestro land drop vamos a hacer una batalla ya tiene aquí el ox y no lo va a volcar es que es una mierda siempre que juegas un mazo de tierra si no te la robas hay un land drop en estos mazos es el fin del mundo nos morimos a roben nos están dando una paliza a 5 hemos fallado aquí un montón de land drops lo ponen te ha ido despacio pero nosotros más a la cárcel no tienen los furies esos sin saber si sabéis si el terminate renta en el mazo este una carta como yo creo que los furies son buenos la verdad esto es donde veis no me parece horrible perfectamente donde llevamos terminate es poder meter un furie va a ser un furie banquillo no está mal parece que nos haga muerte y perderemos pero por lo demás parece mejor inclusión y sark no cutie shark cutie shark bueno tenemos turno 2 bren más driada balacud está bien fuerte permite no perder por mazos de muchos bichos no sé por qué no se lleva un par ya yo creo que hay otro de la mil nada lo bueno aquí es que si nuestro oponente nos de que a nos quizá revivir un titán de hacer esto sí sí también que con dos persis tengo buena pinta no quiero decir lo que juego para que el oponente no juegue despacio esas son las razones para no jugar la balacud porque así poco el mechando de bale una carta tarde verde rojo voy a coger la montaña básica ahora es que queremos que tener que tener la trampa que siente tú no podemos hacer día a quitar bueno vale lo menos nos ha quitado no está bien que no lo haya pegado ahí así no tienes únicas para otra carta distinta una carta un poco mejor a la que hagamos el persis super rando el pegar las únicas aquí tiene negro no tiene cierto ruin no tiene tierras a nosotros tampoco estamos muy ricos así que pero bueno ya funcionando y a las malas va a estar creando un poco de ventaja que tenga otras únicas es romper la tierra negra un arconte un titán y tenemos premio así no tiene otra surgical es bastante posible que tenga otras únicas en el mazo pero bueno es lo que hay no pues tenemos un arconte verifica descarta vale pues mira no vamos a atacar de dos que estamos también cerca de hacer el tercer que hacer ultimátum me voy a quedar me descarta una tierra todo el bren por detrás este tema nada más pero hemos podido hacer mucha suerte con nuestro mazo y en cartas gordas mente cuál es tu plan parte lo con nosotros si saco un enano le tengo el letal a ver 8 9 10 11 12 13 no necesito ni sacar el enano para mí te y pego de 13 son 9 10 11 13 venga entonces descarta d descarta su ponente robar y cero venga en modern lo de jugar contra mazos normales es no es lo normal a ver digamos un par de endurance un par de explosivos un par de velos terminate osejos tracks as fall una vez yo castanizan los socios perifí tal vez su mano el morro del premio control que esta carta no hace nada vamos a meternos todo esto clásica 73 cartas más no es horrible hacer mulligan esta mano no tenemos mana verde así que está bien estas dos voy a hacer fable into persist cangrejillo pero de que al endurance siempre podemos hacer persist al endurance tormods que yo creo que aquí voy a hacerme tres y le voy a intentar revivir el endurance el ponente se verá obligado a quitarme la apretar la tormods me hace un me hace un estirpar esto huele a estirpar no vas a quitar los arcontes los endurance está pensando a qué pegarle el estirpar lo bueno de aquí es que ya sólo le queda una carta sugera el conte está bien lo bueno es que aquí le vamos a forzar con el persist el la tormods y ya tendremos libre en fechear mejor también la anula la carta de robar en su buen plan persista tiende estaba muerto pero ya en curva le hemos anulado su ciertas cartas más cangrejos que tiene tierra hechizo otro persiste antes darle el link posible que tenga una trampa en mano otro mira qué buena lo de haberle roto el volator moceso pues así tiene una súrgica no estirpar es cantar la invasión y el titán mente bloqueará pero protege la súrgica no el velo no protege protege la trampa protege de un spell piso o algo así we did not fight for withdraw we lost the trophy me cuenta me está llorando en el chat es a meterme balakuts y a toras los de faijo with throne we lost against mill which is a terrible matchup que a 4 esto es it's opponent vale esto no lo podemos hacer velo rica tutor mods a la vuelta esto será otro titán 23 hacemos titán vamos a fechar en respuesta si ya disparamos con este titán no quiero pagar de olvida no quiero pagar dos vidas toda la cabeza de nuestro oponente agua y 10 agua y es y no tener que estar haciendo todos los clics atacamos con todo y un punto para el equipo de los titanes gente concede ahí pues el persist ha trabajado de lo lindo estar fal esta mano faltan tierras está bien pero para de combo por un tesoro por lo tanto creo que me tengo que quedar con el mejor que el arconte que el titán normalmente antes y las hacer persist y tanto poco es horrible la verdad es que hasta el arconte creo que es un pelín mejor pero te dice que justo le acaba de entrar una cosa de trabajo y que bueno que tardará un poco pero mientras mi oponente está ahí yo voy a también tomando un descanso ahora bien bueno qué tal se os presenta vuestro fin de semana algo interesante jesmy garden con las gafas peor que de lo que estaban y vamos a hacer el hackable tratamos el arconte si robamos una fechland todo algo así pues podremos hacer descartar la driada el pionero en dual games muy bien eso es un buen plan que juegas en el pionero pasa por lo fácil pasa por la rb o algo más singular mi oponente concede mi oponente juega creativity pensaba jugar a tierra los enanos así que vamos a meter los velos vamos a meter los orbar los explosivos que tal los volts me quita el terminate que está el bosque que es horrible v control puf v control como son las sube control de pioner no es white es v mi apuesta es que está ahora mismo en golfis creo que no va a salir a primera página tu mazo v es rogues no mira el último mazo dimir control torrencia al herr hulk de sundewing esto que te atrasas fall bastante buena clásico v de matar y contrarrestar no matar descartar y contrarrestar y ya te ganaré con esto ya te mataré con dos tierras de éstas 2 el typhoon un torrencia al herr hulk o cuando te aburras prácticamente el mazo el mazo denso me gusta bastante la taxas fall nos falta una tierra enderezada pero bueno si la robamos está bastante bien ellos sin el combo ojo pues las narses son buenas no general normal y legendario sino legendario criatur tenemos dos robos para pillar un arconte o algo no se juega de sundewing en ese mazo llevando zoxes y tal no debe ser malo llevar de sundin con narset al final es muy fácil hacerlo no el blood creeps y descartamos el arconte no nos robamos tierra por ahora ahora sí es si nuestro ponente tiene alguna carta de interacción y no pues turno ojo el el método de bale está está trabajando está haciendo mucho trabajo puede hacer binning si baja una tierra de un color más de una fecha en mano change the equation quizás puede haber hecho titán si hacemos titán pero matas el brent pero si la tierra que bloquea y lord days para la tierra que bloquea prácticamente es gratis llevar una no o sea no es una tierra mala otra vez que fechar más tienes que sacar más colores y ahora nos pueden hacer creativity nos hacen fable nos hacen fable yo le voy a volar la bola del goblin porque es bastante ventaja vemos aquí esto bajo tierra bajo otros explosivos te aburre llevar la tierra que bloquea a ver tu mazo es bastante aburrido es verdad que al final quiero jugar una partida de quiero jugar ganarte jugando v control no quiero alargar la partida hasta hasta bloquearte con la tierra verdad que eso es como el camino fácil pero yo opino que llevarlos los botones que sean prácticamente gratis de upside win suelen parecer bastante buenos mira te gané y general me suele gustar cuando son casi gratis o sea ya lleva narset llevar una tierra pero es verdad que no gana la partida que tú quieres ojo a sube es normal que lo que quieras hacer es yo lo que quiero hacer es jugar un mazo de control que haga mis cosas no sé qué otra fable me aburre el rollo del combo color days y la tierra ya la versión que he visto no llevaba days ahora me va a romper esto igualmente porque me quiero subir la fecha a la mano de importante está un orbar qué rico ahora fecha bajar la fecha y aquí voy a bajar la driada bajo esto disparo ahí no puede pegar de letal a mi oponente no poner a no de hacer seis daños nada pues aquí nos quedamos equiparados somos explosivos tenemos el orbar tenemos cartas en mano la partida debería estar bastante favorable el componente sólo tiene una carta en mano no creo que sea un counter que seguro que habría pegado a la driada entonces va a tener aquí que trabajar mucho recibe da la vuelta la fable podemos disparar podemos hacer un montón de cosas la verdad no puede hacer titán a la vuelta sea se va nueve con un enano la smogrify ahí pagamos una vida vamos a intentar matar el hacerle la envidia en caladriada otras cinco montañas voy a meterme una dwarve en main y le voy a disparar ahí porque hace mi oponente va a hacer el binding a la driada no controlo otras cinco montañas entrar al conté tratamos el orbar sacrifico descarto gracias por gracias por el arconte vamos a creativity está bastante fácil a ver hemos hecho turno 2 persist o turno explosivo orbar y esas partidas son las que ganas vamos aquí por la ronda 3 a la ronda 4 perdón vamos a poner aquí titán persist vamos 2-1 yo tengo un torneo pioner ¿cómo es la final de ithaka? la final de ithaka es es pioner y modern si es este mes o es el que viene 2 de julio mira al principio del siguiente mes el invitacional de ithaka para que juegue un pioner ahí mister richard 93 ronda 4 nos falta aquí un poquito pero la mano está bien nos podemos descartar un titán o sea un arconte el mana verde tiene el mana rojo no te mola la btl o le das no con que seguro que juegue la btl o sea es por lo menos el mazo que me gusta aparte es un mazo que es como en elementales no tienes que saber de qué va magic para jugarlo o sea tiras ahí las cartas y luego como caiga que tiene pinta de jugar algo tipo btl martillitos vale aceptamos esto nos robamos el persista en frente nos hace bicho es bueno que vamos a poder hacer fable o sea driada en tu hacer driada martillo martillo a pelo me he perdido algo dice lol y yo sí normal a que jugar otra cosa vale tiene sentido súper raro el jugar el martillo ese que juega un espero algo así nos robamos tierra tenemos titán ya tenemos aquí un enano a bloquear tiene tierra se tiene no tiene otro martillo para hacer titán este turno pero este titán es letal debería ser letal que este titán es letal porque buscados balacuz turno 4 titán a pelo no sé muy bien quizás sí que debería de no hacer nada pero maratite pero maratite tengo un problema en el maratite las última lista en la anterior tampoco vale pues vamos a ir a por él a por el letal si tiene maratite martillo no sé estoy un poco asustado bueno vamos bien de cartas de banquillo tenemos esto lo que son cartas tenemos el bosque es una mierda las driadas quitaron titán el conté bastante bueno quitar las driadas así está bien las beaters las batallas de estas no están mal porque son dos cartas verde quitar también te puede quitar las fables la verdad son bastante lentas y no creo que te quieras tapear en el turno 6 en el turno 3 para hacer eso también los persist los brendos terminate bien que tengo nueve cartas de banquillo muchas cartas cartas verdes pero me quitan cuatro cartas verdes de banquillo por supuesto que no me suele gustar mucho en este mazo no me parece súper buena pero bueno tampoco es horrible con force of vigor carta verde descartar mejor explosivo y ya por lo menos aquí le vamos a ganar un poco el el tempo de alcalde en mano de tener caldra en mano mejor la bitter carta del titán y podría respondido matando en el martillo que tenía es que ponente se olía no esto cada dos bien este turno me voy a quedar con los explosivos tienes y guarda esto me forje y me capeo teniendo el explosivo de uno colocó todo no te mato si guarda te mato el artefacto vamos aquí a pelearnos por eso una tierra voy a romper la saga ahora pero un blacksmith para hacer un blacksmith ahí y unos tres me descartan el merchant of the veil ya tengo para hacer titán a la vuelta estamos en posición decente y pues por ejemplo aquí tener el club investidos pues molaría pero quito buscarme el trioma porque ni todo doble verde no buscan a tierras enanos ya bien pero como la puedo buscar luego me la puedo robar ahora ya sabéis mt geopremium meterme balacud más tierra meter tierra me meter balacud es ahí en otra sursa salvación con un token bueno van a necesitar el sadospear para pasar por aquí pero el sadospear no es un martillo entonces va a necesitar martillo y sadospear con el toque no tiene otro artefacto roba y trrrr y tiene pinta que concede sí bueno pues 3-1 aquí por la venta cortada después de contra derecho y luego el resto de empaljamiento nos hemos ganado todos 2-0 hace este la verdad es que siempre rank 1 links tomarán otro maná sí tenemos maná el bren creo que la batalla es la más floja la batalla es la más floja de todas las cartas o r que no tiene ragaban me he robado la tierra esta así que voy a hacer fetchland go el spell piece puede tener un bolt tiene pinta de ser o r la mierda tiene el trioma de la mano tengo que tirar un poco las cartas a la cara el counter nuestro bren ha vivido pues de locos o sea si el bren vive esta partida ahora podemos curvar super bien nos va a hacer blood moon no, no tiene pinta que nos salga un blood moon cedar por 2 saco 2 con cedar no lo sé lo ponente quería hacer pájaro con cedar y se ha equivocado voy a hacer driada yo creo que voy a hacer driada voy a hacer driada me voy a quedar a pegar un lightning al pájaro ah no, pero le he dado a la lleganta ni idea tienes el spell pisantes ay me puedo jugar un hechizo a él pobre un contador bueno, soy idiota no, bueno ay bueno, bueno no me ha matado al bren me ha podido haber matado al bren voy a sacar un enano ese turno la he liado mucho voy a sacar aquí un enano es probable que tenga otro lightning en mano pero bueno esto avanza bastante mal hecho ha sido muy mal hecho eso ese lightning ahí me teniendo en cuenta que al no llevar lleganta es muy probable que nuestro oponente lleve o murtide o counter spell seguramente el contra spell sí y el murtide muy probable que también por lo menos dos cartas a tener en cuenta pero la de mengu la de mengu lleva lleganta fail bridge lleva lleganta vuelta a mí o sea, mi oponente va a mi cabeza es posible que te mueras si no tienes un contra spell mira, ahí tiene un murtide me pinta que tiene un contra spell en mano vamos a 5 lightning ese que he perdido me ha quedado vuelto el trioma voy a... empieza a pintar más feo me tendría que haber descartado el... el Brennan Six ahí bueno, no, no hace falta porque si no me robo una tierra igualmente pierdo bueno, por ahora no estoy en letal ahora me robo el arconte, ¿no? tiene un conte probable que mi oponente tenga una brecha me ha dado un poco igual atacar ahora más podría haberme descartado una tierra y haber hecho... bueno, es que se me robo una balacut no tiene letal o no tiene algo porque... bueno, ya, va a tener letal he robo muchas cartas pero he encontrado el arconte tarde esta partida podría haber sido jugada mejor sin ninguna duda al final me he comido 5 daños de esa mierda que no debería haberme comido vale, vamos 3-1 no estoy muy convencido de que esa es una carta muy buena una balacut las driadas cartas un poco flojas Peter me gustan te he quitado un titán las driadas no me gustan mucho, la verdad son doble verde, tal también, pero... nuestro puente lleva a Teferix creo que te lo he copiado a ti, ¿no? a ver, yo te lo he copiado a ti bueno, bueno, la lista esa te la he copiado a ti los métodos de Bale me han parecido... me han parecido decentillos esta mano sí, sí me han parecido bastante decentes cuando te hice la carrera podía hacer turno 2 persis me ha parecido bueno voy a intentar Spellpiece tengo miedo, señor no voy a hacer nada este turno y a ver qué me hace que no quiero que me pegue un Spellpiece al Brennan Six este es el turno de mi oponente me quiere meter presión vale, mira ha cambiado de... no me ha robado otro de estos me ha pegado Spellpiece vale no me ha robado otro Brennan Six no importa tanto me ha estado bien tener aquí un velo no hay varias dudas si ando porque hubo R porque en Peter sí te me quitaba las driadas pero en este deck siempre es una driada que está bastante... ya la cosa es que es verdad que la driada está muy bien pero la mayoría de veces tu oponente tiene un montón de un Holy Hits en mano que no se los puede pegar a nada y es como un poco mierda ¿no? tiene delirio cuatro cartas y delirio mira el top igualmente es que hay demasiado el plan de la Malacute cuando tu oponente lleva lunas y todo eso no son malas pero no son horribles mira como tienes que meter muchas cartas mira aquí por ejemplo me pega un Holy Hits este y es que no hago nada de la oponente otro Spellpiece me gustaría decir que no bueno UR es un pelín bastante chungo esas son las razones que no me gusta mucho este mazo el pelín de UR es bastante horrible entonces bastante difícil robarle voy a meter aquí Dumnations pum Dumnation si tienen duras estaría bien voy a matar eso creo que tengo que sacar aquí una montaña aunque me coma la luna pero tengo que intentar llegar a la Malacute quizás no sé bastante horrible pero bueno esta partida yo creo que la vas a perder hay enano no puede sacar un enano realmente era gratis pues nada me va a pegar a mí ojalá como si tuviese yo un hangero de goch ahora pum anger bueno pues tiene 9 y yo la única forma que tengo de ganar es robarme un robo descarto intuoso pero nada muchos bichos el problema de estos mazos es que es un pelín horrible contra UR si 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 tenía que sacar un enano sin ninguna duda bueno el mazo bien los terminates siguen sin gustarme metería a furis furis me gusta es otra carta que puedes descartar con el las razones y hacerle persist al final jugar una especie de el plan de la scam tanto jugaría así próximo día si jugas esta versión tengo cartas bien siempre un poco de menos llevar una fetch land más pero por lo demás pero los números también las realidades también no son brutalmente buenas también simplemente ya está puedes llevarlas y hacen lo que deben y el banquillo pues estas me gustan endurance no me gustan me parece la mejor carta me gustan mucho los turn the earth los cambian por creativities ya pero ya sabes que no soy un fan de esa carta me gusta llevar estas cartas los endurance me parecen siempre un poco flojos me gustan los turn the earth la verdad este mazo porque lo descartas con todo lo de robar descartar y sigues teniendo el efecto del cementerio algo que valoro bastante la verdad la force of vigor un poco floja voy a jugar otra cosa y da igual voy a jugar más explosivos más atraxas fo pero bueno a una hammer le hemos volcado con la force of vigor eso seguro te puedes meter un tercer explosivo y una atraxas far o otra bossa y jugo o algo así estaría bien y y y y y y